Y salgo pa' la calle a buscar lo mío todos los días porque sé lo que valgo. Quizá tengo la mente perdida, pero a mí siempre me centra algo. Algo me dice que mi día llegará. Que no la pare de luchar, siempre veamos coronar. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle hoy, chibeteado con los gantes. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle, repuleado, chibeteado con los gantes. Y salgo pa' la calle hoy, deportivo y elegante. Y salgo pa' la calle hoy, chibeteado con los gantes. Antes me decían que no, ahora están buscando. Yo me acuerdo cómo te andaban rechazándome. Por las redes siempre andas preguntándome. Siempre andan envidiándome. La que no me hablaba ahora está tirándome. Dice que me ama, pero está mintiéndome. Y todos ustedes preguntándose. Cómo todo este dinero está llegándome. Y que yo tampoco sé lo que estoy haciendo. Y los números siguen subiendo. Pero a pesar de todo lo que pasa, sé que lo que más le duele es que salgo pa' la calle hoy. Fino y elegante. Y salgo pa' la calle hoy, chibeteado con los gantes. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle, repuleado, chibeteado con los gantes. Hoy salgo pa' la calle pisando una Versace. Está alto mi caché, dudando al inspector caché. No creo que me cachen pa' la turro un caché. Y al que mierda hablaba con música en los calles. Vinieron las buenas, pasaron las malas. La mafia está activa arriba de un impala. Corono una vuelta y me compré una pala. Me fui para el patio directo a enterrarla. La pa' carambar ya no llega a contarla. Dice que le gusta mi tono y mi pala. Si se activa y yo paso a buscarla. Tiene a las envidiosas intentando copiarla, pero no le sale. Ella siempre rompe cuando sale. Como yo te rompo las instrumentales. No hay rivales. Que me caiga quieren unos pares. Por eso están rogando que yo pare. Pero salgo pa' la calle hoy. Y salgo pa' la calle. Fino y elegante. Y salgo pa' la calle hoy, chibeteado con los gantes. Y salgo pa' la calle hoy. Y salgo pa' la calle. 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 Que Diosito me acompañe. Que la suerte no me falle. Cuando me venga siguiendo los dos polis. Corrado y fugao con parte molly. Pa' curar la depres me tiro una molly. Me hago un holly. Pa' todas las velas que me tiran y me miran de menos. Pero yo le pongo con la body. Fine. Ando rooney. Pisando con la off-white. Ando vestido de night. Pa' que lo sepas. Y entre besos y el orgullo de mi baile. Ma' yo te dije que mi vida era peligrosa. Por eso salgo yo a buscar el peso. Y en ti me dije que se muere la envidiosa. Ya estamos cortando todo el peso. Y salgo pa' la calle hoy. Y salgo pa' la calle. Fino y elegante. Y salgo pa' la calle hoy. Y si peteado con los gas. Y salgo pa' la calle hoy. Fino y elegante. Y salgo pa' la calle. Y salgo pa' la calle. Triamo y elegante. Y let'le a aquí. E, e, e. E, e. Nos errado como a mí. Dímelo, ma', parece que algo hace a ma' mate. Yai, 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 yai. Ay, pero luego, el nico, yeah.